Música Mortales como estan? Les habla Jose071 de MyCrackP Bueno chicos en esta ocasión tenemos muy muy buenas noticias chicos Ya acabo de salir hace un par de horitas lo que es MyCrackPoket Edition la versión 0.14 La build numero 1 chicos Y estará en la descripción de este video para que ustedes se la puedan descargar Y disfrutar de esta nueva versión maravillosa de MyCrackPoket Edition Quiero lo que es una meta de 500 likes porque el video es muy bueno y se lo merecen chicos Les habla Jose071 y nos vemos hasta el próximo video Chao mortales no se olviden que en la descripción del video estará lo que es la APK Chao